Música Ante el miedo, el dolor y la tragedia que vive nuestro pueblo, Huracán Llama, a la compasión y unidad. Servir al prójimo en medio de esta crisis es el mayor acto de fe. Bienvenidos a la 38ª edición de la revista Huracán al Día TV, transmitiendo desde el recinto universitario Bilby Caribe Norte de Nicaragua, le saluda Kent Urbina. Mediante esta revista nosotros damos a conocer al mundo el trabajo que viene realizando la Universidad Comunitaria Intercultural en sus cuatro recintos universitarios y en sus extensiones. Vamos a comenzar la revista el día de hoy hablando sobre, los trabajos que vienen desarrollando los maestros y maestras desde las diferentes aulas de clase, vocación que dinamiza conocimiento. Autoridades de Huracán del Recinto Bilby en coordinación con el gremio docente y administrativo conmemoró el Día de los Maestros y Maestras. Veamos esta nota. Este primero de julio, autoridades de la Universidad Huracán del Recinto Bilby conmemoró el Día de los Maestros y Maestras. El doctor Enrique Cordón, vicerector de esta alma mater, destacó la labor de cada uno de los maestros y maestras que en medio de la situación difícil que enfrentamos continúa compartiendo sus conocimientos a los estudiantes. Bien, hoy toda la comunidad universitaria del Recinto Huracán Bilby se reunió acá en este espacio, digamos, un espacio para compartir y es el espacio donde estamos haciendo la celebración del Día Internacional del Maestro, del Día del Maestro, ¿no? Y en este sentido es muy importante, digamos, que nosotros el 29 de junio hagamos la celebración, digamos, de esa labor loable que hacen todos los maestros de la comunidad universitaria de Huracán. ¿Por qué es importante que nosotros nos juntemos y celebremos, digamos, porque el maestro, como tal, digamos, es la persona, digamos, que hace, digamos, los cambios en los estudiantes. El maestro lo que hace es que toca la mente de los estudiantes. Tocar la mente de los estudiantes significa que nosotros lo tenemos que transformar de acuerdo a cómo está establecido en el pensum, en el currículum de la carrera. Y en este sentido nosotros le damos salida a la misión y visión de Huracán que tiene que ver, digamos, con la formación de profesionales para el desarrollo del proyecto de autonomía regional. En este sentido entonces todos los maestros y maestras, profesores y profesoras e investigadores de Huracán, el trabajo que tiene es una labor loable porque garantiza el personal que en el futuro se va a encargar del desarrollo social y económico de la costa caribe de Nicaragua. El nuevo contexto pone en desafío implementar estrategias que den vida al papel dinamizador de cada uno. Muchos desde la Universidad Comunitaria e Intercultural enseñan con dedicación, entrega y espíritu de sacrificio hacia la labor de revitalizar conocimientos. Felicitar a todos los maestros de la Universidad Huracán, tanto como docentes y administrativos también, y así también a todos los docentes de la región porque sabemos que somos la misma región y pues estamos siempre también en el ámbito de la docencia. Entonces esta actividad que nosotros estamos realizando el día de hoy es alusivo al día del maestro, porque esta es una fecha muy importante en la cual conmemoramos un día muy especial, la cual es el día del maestro. Entonces esta actividad la llevamos a cabo tanto el gremio administrativo como el gremio docente para llevar la celebración de lo que es el día del maestro. La celebración estuvo relacionada con la reseña histórica que es ser maestro y también la labor docente que desempeñamos nosotros actualmente en la sociedad. Y pues es una actividad muy bonita porque reconocer ser maestro es algo muy importante en la vida porque sabemos que formamos personas para la vida también, ¿verdad? Porque esa es la educación, ¿verdad? Transmitir conocimiento, compartir conocimiento para que pueda ser compartido, ¿verdad? Por la sociedad. Ser maestro significa ser el ejemplo, el que inspira, el que guía, el que conduce al hombre y a la mujer para que en el futuro esa persona pueda ser alguien, una persona que yo como maestro, tú como maestro, tu deber debe ser cómo hacer despertar ese genio que hay en cada persona y esa persona que en el día de mañana haya descubierto que conviva, que sea una persona útil ante la sociedad, que sirva, ¿verdad? Entonces el ser maestro, eso es lo que yo puedo decir, ser ejemplo, el inspirador, el que guía, el que conduce. Maestro es ser un modelo para los estudiantes, un modelo además ser una persona integral porque el docente deja huellas imborrables, aunque él se vaya, deja las enseñanzas y que esa enseñanza debe ser vivida con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el docente no enseña sobre las cosas que vivió en el pasado, sino que le enseña a aprender sobre cómo vivir en tiempos cambiantes, en contextos cambiantes. Enseña a aprender a vivir en contextos multiétnicos para que tenga una mente activa, una mente crítica, pero también tenga ese espíritu transformador de la sociedad y que también sea una persona que aprenda a ser un agente de cambio en la sociedad, que tenga ese espíritu de servir a los demás. Ese es el maestro. El director del programa de matemática Eliati, profesor L.B. Williams, dio a conocer sobre el receso que ellos han tenido durante dos semanas. Veamos esta información. El reforzamiento de matemática Eliati es una clase televisada con el fin de poder consolidar los conocimientos matemáticos que los estudiantes reciben en las olas de clase. Esto nace con el fin de poder responder al contexto social que estamos viviendo ahora con la situación de la pandemia que existe a nivel internacional. Ya bien sabemos de que los centros ahorita no están funcionando, las clases no son presenciales, los estudiantes están en casa y la matemática es una ciencia que exige una atención más personalizada. Entonces, teniendo como base esta situación, consideramos que una clase televisada sería lo más apropiado para acompañar estos procesos de aprendizaje para los estudiantes. En este primer semestre nosotros iniciamos esta clase de reforzamiento de matemática y hemos culminado hasta ahora, cerramos el primer semestre con estas clases, atendiendo todos los niveles de educación a nivel de secundaria, desde séptimo a undécimo grado. Ahorita el Ministerio de Educación está entrando en un receso escolar. Por consiguiente, nosotros también vamos a tomar un pequeño descanso para que los muchachos también tengan otros momentos con la familia y luego el 20 de junio tenemos planificado reactivar las clases de reforzamiento de matemática celiátil. Apertura convocatoria para estudiar cursos de inglés en la Universidad Huracán. El profesor Nilsson Dumas Gudiel, responsable del curso, nos explica cuáles son los requisitos para que usted pueda matricular y entrar en este curso. Veamos. Este es un curso que se está trabajando en conjunto con la empresa privada, Telcor, el Banco Mundial, y Huracán, ¿verdad?, es la que está llevando el proceso de formación. Este es un curso que es una beca. Los estudiantes, ¿verdad?, que soliciten la beca, ellos pueden estudiar. Tienen que cumplir con unos requisitos para entrar al curso, ¿verdad? No todo el mundo puede entrar al curso especializado porque ya se necesita tener un nivel de inglés, ¿verdad?, para poder participar porque sabemos que es la formación en el área de Call Center. Este curso tiene una duración de 420 horas clase, ¿verdad? También tenemos mucha práctica. Al final, los estudiantes salen con un certificado, ¿verdad?, que los certifica que ellos son capaces de trabajar en el área de Call Center, ¿verdad? Para ellos salir certificados necesitan hacer un test, que el test se llama Versan, un test que es reconocido internacionalmente. Entonces, al final que ellos terminan el curso, necesitan hacer el examen y aprobarlo, ¿verdad? Ellos necesitan salir con un nivel B2, ¿verdad? Eso es lo que el proyecto nos pide, que los estudiantes necesitan sacar un nivel B2 para que puedan pasar el curso y que tengan la certificación del proyecto CARCIP, ¿verdad? La convocatoria ya está abierta, ¿verdad? Para las personas que quieran participar, que quieran estudiar y la convocatoria se cerrará hasta el 10 de agosto, desde ya, hasta el 10 de agosto tenemos la convocatoria para la recepción de documentos. Y uno de los requisitos básicos que tenemos, que son los que tiene que presentar el estudiante, es, bueno, que sea de 18 años en adelante, ¿verdad?, que estudie una carrera técnica o universitaria, que con conocimientos básicos de inglés, que tenga habilidades, ¿verdad?, de uso de la tecnología, de las TICs, que aspire a trabajar, ¿verdad?, en la industria de la universidad y, bueno, hay que llenar el formato de aplicación. La convocatoria es abierta para todo mundo, todos pueden participar. Al final nosotros hacemos un test y una entrevista para ver el nivel que tienen las estudiantes de inglés y así clasificarlos para que estudien el curso. Dactar Lámara, novedosa aplicación que acerca la salud a las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Este importante proyecto es parte del programa de innovación abierta que impulsa CARSIP y Telcor Nicaragua en conjunto con la Universidad Huracán. Doctor Cercano, Dactar Lámara en Miskitu, es la aplicación creada por jóvenes estudiantes del Centro de Innovación y Emprendimientos Lima del Recinto Bilbi, la cual permitirá que la población costeña tenga mayor acceso a la salud. Este importante proyecto es parte del programa de innovación abierta que impulsa CARSIP y Telcor Nicaragua en conjunto con la Universidad Huracán. La maestra Heidi Forbes, coordinadora del Centro de Innovación Slimma del Campus Bilbi, detalló que la aplicación surgió como una solución a la necesidad de acercar la salud a las comunidades más alejadas y fue planteada desde la Secretaría de Salud del Gobierno Regional. Esta aplicación surgió de un planteamiento de la necesidad de acercar la salud a las comunidades alejadas y fue planteada desde la Secretaría de Salud del Gobierno Regional. A partir de ahí entonces surgieron los equipos, se formaron los equipos y estos equipos al final decidieron lanzar una idea de solución al problema de la accesibilidad de la salud en comunidades alejadas. La aplicación móvil fue presentada al director del Silei Departamental de Bilbi y al coordinador de la Secretaría de Salud quienes valoraron de exitoso la aplicación por su contenido novedoso y su aporte fundamental para los pobladores de zonas de difícil acceso. Carlos Duarte, estudiante de Huracán, en la presentación manifestó que con la aplicación llevará a cabo la estadística, monitoreo e incidencia de las enfermedades. Además, se contará con enlaces de llamadas y videollamadas donde los médicos podrán realizar intervenciones virtuales y guiar al personal de salud en las comunidades y poder realizar intervenciones o procesos médicos en diferentes escenarios. Hoy venimos aquí al gobierno a presentarle el avance de la aplicación que estamos desarrollando en el Centro de Innovación. Se le explicó al director del Silei y al del Ministerio de Salud el avance que llevamos en la fase que tenemos la aplicación le mostramos en la parte que tenemos, lo dividimos en fase del proyecto estamos en la fase de mensajería instantánea, la tenemos concluida en la parte de llamadas telefónicas, estamos desarrollándola y la fase que tenemos pendiente es poder hacer videollamadas es lo que le presentamos al director del Silei, lo que le estábamos planteando, el avance que llevamos y a ver una forma de que ellos lo puedan utilizar y explicándoles cómo va a ser el proyecto de la aplicación. El doctor Desler Romero, coordinador de la Secretaría de Salud, aseguró que la importancia de este sistema de comunicación a través de una aplicación en nuestra región radica en que vamos a poder dar respuesta a los problemas de salud. En nuestras unidades de salud aledañas o puestos de salud, comunidades donde se presente una emergencia obstétrica, por ejemplo, el personal de salud que está ahí en la comunidad va a poder tener comunicación con el especialista, con el ginecólogo y de esta manera plantearle qué situación tiene y este ginecólogo va a poder darle orientaciones para poder salvaguardar la vida de esta paciente. Y esta iniciativa de crear esta aplicación surgió en la Secretaría de Salud en coordinación con el área de innovación de Huracán. Entonces a Huracán nosotros le dijimos, tenemos este reto, queremos comunicarnos, tenemos que tener una herramienta de comunicación con las comunidades muy alejadas donde no existe acceso a la salud, qué pueden hacer. Entonces surgió de parte de los compañeros de informática, de paso felicitarlos por haber creado esta aplicación que va a ayudar a la comunicación en salud en relación a las emergencias en salud que se producen en las comunidades. Como decía en uno de mis planteamientos en la reunión, que hay comunidades que están digamos a seis horas de alamecamba en un motor de 25 caballos de fuerza. Entonces, qué tal si tenemos allá un teléfono en alguna comunidad que pueda funcionar sin internet pero que sea capaz de transmitir o de comunicar una situación de emergencia y poder darle respuesta. Eso va a ayudar a disminuir la morbimortalidad de nuestra población. Y como se llama esta aplicación o esta iniciativa es Dactar Lámara, doctor cercano. Estamos acercando la salud de nuestra población a la especialización en salud. Nosotros estamos conscientes y siempre estamos claros de la posición de nuestro gobierno en cuanto a estas innovaciones y que da un avance hacia la sociedad restituyendo el derecho de la salud a la población porque eso es parte de los líneas del gobierno y que realmente esto viene a generar el mejoramiento de la salud de la población hacia nuestras comunidades, hacia nuestra población. Para nosotros creemos que este sistema va a venir a fortalecer, como les digo, la red comunitaria principalmente. Porque en el sistema urbano nosotros tenemos más facilidades de que una persona pueda tener acceso a la salud, a alguna unidad de salud. Sin embargo, en las comunidades no. En las comunidades, por el tema de la accesibilidad, es un poco más difícil. Y este sistema, principalmente que lo maneja el comunitario, que nos dé las alertas en cuanto a alguna emergencia de salud que puedan tener su población y de esa manera actuar correctamente el sistema de salud. Eso para mí y para el sistema, pues es un sistema valioso. Esto ha sido todo por hoy en la revista Huracán al Día TV. Les invitamos a que nos acompañe en nuestra próxima edición. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!